En este vídeo te voy a hacer preguntas sobre diferentes circuitos para que veas si lo tienes muy claro estos conceptos básicos y elementales que cuando uno empieza a estudiar electricidad o electrónica debe de tener. Te voy a ir haciendo una serie de preguntas, vas a ir deteniendo el vídeo, vas a ir contestando, vas a ir razonando y después continúas con el vídeo para que veas mi explicación y sepas si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo no tan bien. Así que no te lo pierdas desde el principio hasta el final porque vamos a ver conceptos, ya digo, básicos que todo el mundo que estudia electricidad o electrónica debe de tener muy, muy, muy claro. Ya sabes, mi nombre es Saruevo Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, para empezar vamos a considerar este circuito muy sencillo, como ves tenemos tres resistores conectados así, los tres son iguales de valor, de resistencia y una batería de 12 voltios. Aquí tenemos un interruptor abierto y la primera pregunta que te hago es la siguiente. Mira, si llamamos a este punto P y a este punto A y agarramos un polímetro, agarramos un polímetro como este y medimos entre P y A, medimos aquí entre P y A, ¿qué medida de tensión nos tendría que dar a este voltímetro? Bien, si has dicho que ese voltímetro mide cero voltios, porque si esto está abierto no hay corriente por aquí y si no hay corriente no hay tensión, pues está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre quise preguntar por qué. Cuando uno quiere aprender siempre tiene que preguntar por qué. Si tienes un profesor delante y te explica tienes que preguntarle por qué, por qué, por qué. Fíjate que cuando tenemos tres años estamos preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? Pues ahora lo mismo, ahora lo mismo, estamos queriendo aprender y tenemos que preguntar por qué. Fíjate, si yo tengo esto abierto no hay corriente, pero si no hay corriente no hay tensión en una resistencia. Vale, la ley de Ohm, la ley de Ohm dice que hay una tensión cuando circula una corriente por una resistencia. Sí, ¿no? Pero si yo coloco aquí el voltímetro, aquí en este recto dos puntos lo que tengo es un circuito abierto. No tengo una resistencia, tengo un circuito abierto. Que si podríamos decir que es una resistencia infinita, ¿vale? Y si hay una resistencia infinita, pero no hay corriente, eso es una indeterminación, no podemos decir. Entonces, fíjate que como no hay corriente por estas resistencias, no hay tensión aquí. Es decir, aquí no hay diferencia de potencial. El punto A estaría al mismo potencial que el punto B. Es muy importante que sepas esto que es la tensión, porque mucha gente no lo sabe. No lo sabe lo que es una tensión. ¿Qué es una tensión? Es una diferencia de potencial. ¿Y qué es potencial? Ya te lo expliqué en la primera clase del curso. La clase más importante, porque es donde sentamos las bases del entendimiento de los conceptos elementales, ¿vale? Que es tensión, intensidad, resistencia, potencia, etc. Bien, entonces, el punto A y el punto B están al mismo potencial, a la misma altura, ¿vale? Y el B y el C, si llamamos a este C, lo mismo. Y el C y el M, si llamamos a este punto M, masa, lo mismo. Es decir, que este punto está al mismo potencial que el negativo de esta batería. Y este punto está al mismo potencial que el positivo de esa batería. Por lo tanto, medir entre estos dos puntos, medir entre estos dos puntos, es lo mismo que medir aquí. Es lo mismo que medir aquí. Es lo mismo que medir aquí. Es decir, es lo mismo que medir ahí. Por lo tanto, medimos 12 voltios en extremos de esos dos puntos, en extremos del interruptor. Bien, está claro que si cerramos este interruptor, ahora la tensión que medimos entre este punto P y este punto A, con un voltímetro, sería 0. ¿Por qué? Porque, fíjate, la resistencia que tengo entre estos dos puntos, como ya sabes, VI por R, como la resistencia es prácticamente nula, es muy muy pequeña y la despreciamos, pues como no hay resistencia y sí hay corriente, la corriente, lo que valga por 0, va a ser 0. Es decir, que entre el punto A y el punto P no hay diferencia de potencial. Bien, más cosas. Esta resistencia la he puesto variable, pero la voy a ajustar a 10K. Por lo tanto, tengo aquí tres resistencias iguales de 10K. La pregunta que tenía sería la siguiente. ¿Qué tensión medimos entre B y C? ¿Qué tensión medimos entre B y C? Si el tu método para hallar esta tensión es sumar estas tres resistencias, dividir 12 entre el valor de las resistencias, sacar la corriente, obtener la corriente y multiplicarla por la resistencia R2 para tener esta tensión, has empleado mucho tiempo. Es mucho más fácil de esta otra manera. Como las tres resistencias son iguales, esa tensión se divide en tres partes iguales. Por lo tanto, 12 partido por 3 son 4 voltios, 4 voltios que voy a tener aquí, aquí y aquí. Es decir, que si mido aquí, tendré 4 voltios, aquí 4 voltios y aquí 4 voltios. Así de sencillo. Bien, ¿y qué ocurriría si esta resistencia, que es variable, disminuye su valor? ¿Qué ocurriría con esta tensión? ¿Sería la misma? ¿Aumentaría o disminuiría si disminuye esa resistencia? Si has razonado lo siguiente, como la resistencia disminuye, como la resistencia disminuye, la corriente aumenta. La corriente por aquí aumenta. Y como aumenta la corriente, aumenta la tensión en la resistencia. O sea, que tu respuesta, ¿qué sería? ¿Que la tensión entre B y C aumenta al disminuir esta resistencia? No, no es correcto. Fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es cierto que si disminuye esta resistencia, si es cierto que esta corriente aumenta. Si es cierto. Pero claro, si la corriente aumenta y la resistencia disminuye, aquí tengo un problema. No sé cuál de ellas es mayor y yo no sé si la tensión aumenta o disminuye. No, tengo claro. Ese camino no me queda claro. Sin embargo, si pensamos en los divisores de tensión, te tienes que dar cuenta que como esta resistencia es menor que esta y que esta, ahí va a ir menos tensión. Es decir, que la tensión que se va a repartir a esta resistencia, como tiene un valor más pequeño, le corresponde menos tensión que esta que tiene un valor de resistencia mayor que esta. ¿Quedó bien claro? Así de sencillo. Así de sencillo. Otra cosa es que nos ponga un valor y tengamos que lo calcular. Pero si aumento o disminuye o es constante, lo tenemos muy claro. Bien. Y más cosas. ¿Qué pasaría con esta tensión entre B y masa? Es decir, ¿qué pasaría si medimos aquí? ¿Qué pasaría si medimos aquí? Si esta resistencia disminuye, ¿qué pasaría con esta tensión? ¿Y qué pasaría con esta tensión? Vamos por partes. Voy a preguntarte. ¿Qué pasa con esta tensión si esta resistencia disminuye? Bien. La manera creo que más sencilla es que esta tensión que hemos visto, esta tensión que hemos visto, que represento por esta flecha, si esa tensión, lo tenemos claro, que al disminuir la resistencia disminuye la tensión, este punto sube y este punto baja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que la tensión es más pequeña. Es decir, que esta flecha me va a quedar así. Lo hago así gráficamente para que te des cuenta. O sea, que este punto C aumenta y este punto B disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta esta tensión y aumenta esta tensión. ¿Vale? Al disminuir esta resistencia, esta y esta, el reparto de tensiones le toca más tensión. Aumenta la tensión aquí y aumenta la tensión. Luego este punto aumenta y este punto disminuye. Ahora pregúntame lo que quieras. Que te pregunte, ¿qué pasa con esta tensión? Pues que aumenta. ¿Qué pasa con esta tensión? Que disminuye. Esta tensión disminuye. ¿Por qué? Porque esta tensión es la que aumentó. Entonces el punto B me disminuye. El punto B me disminuye. El punto C aumenta y esta tensión disminuye. Pero esta tensión también disminuye. O sea que, fíjate, repito, que la tensión entre C y M, esta tensión aumenta al disminuir esta resistencia. Y entre la tensión B y M, la tensión disminuye, disminuye con respecto a antes, al disminuir esta resistencia. Este punto B disminuye por lo que te había comentado antes. Que esta tensión disminuye, el punto B disminuye. ¿Vale? Porque esta tensión también, si la quieres mirar, aumenta. Entonces este punto me cae. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Bien. Más. Vamos a hacerle un añadido a este circuito. Y vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle aquí una resistencia. Bien. Una resistencia ahí. Entonces, esto lo tengo ajustado a 10K, ¿no? Cuando esta resistencia no la tengo, está claro que aquí tengo 4, 4 y 4. ¿Sí? Bien. Y ahora pongo aquí una resistencia. ¿De qué valor? Pues esta resistencia R4 la pongo de 20K. ¿Vale? Y ahora te pregunto. ¿Qué pasa con la tensión entre B y A? Recuerda que es 10, 10, 10 y 20. ¿Qué pasa con la tensión que tengo aquí? Si no tengo esta resistencia conectada, recuerda que esta tensión era de 8 voltios, 4 y 4. Pero al conectar esta resistencia, ¿qué ocurre? ¿Aumenta la tensión? ¿Aumenta esta tensión? ¿Disminuye? ¿O es constante? Bien. ¿Cómo razonar esto? De la siguiente manera. De la manera más sencilla. Como colocamos aquí una resistencia, esta resistencia está en paralelo con estas dos. Fíjate. Estas dos se asocian y la resultante, al asociar estas dos, es una resistencia de 20 K. Y esa resistencia de 20 K. Está conectada por sus extremos con esta otra resistencia también de 20 K. Y el paralelo de 20 K. Con estas dos, que suman también 20 K. La resultante es de 10 K. Es decir, que este bloque ahora tiene una resistencia menor que antes. Porque antes tenía 20 K. Pero al conectarle una resistencia en paralelo, la resistencia equivalente, la resistencia total, disminuyó. Y por lo tanto, si disminuyó esta resistencia, pues la tensión también disminuye. Es decir, que al colocar esta resistencia, entre estos dos puntos, la tensión me disminuyó. Porque disminuyó su resistencia equivalente. Otra pregunta. Si tengo 10, 10, 10 y 20, hemos dicho que disminuyó. Vale. Pero, ¿sabrías decirme cuánta tensión tengo aquí? ¿Sabrías decirme si colocamos aquí un amperímetro? Si colocamos aquí un amperímetro, este vamos a llamarlo ASU1 y este vamos a llamarlo ASU2. Tengo dos amperímetros ahí colocados. ¿Sabrías decirme qué valor de intensidad circula por cada uno de estos dos amperímetros? ¿Sabrías decirme qué tensión tenemos en extremos de esta resistencia de 20 K? Pues claro, pues claro, que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Fíjate, estas dos son 20 K ohmios y hemos dicho que estas son, con esta en paralelo, todo esto forma una resistencia única de 10 K igual que esta. O sea, que aquí lo que estamos viendo es una única resistencia de 10 K que está en serie con esta. Y 10 y 10, ¿cómo se reparte la tensión? La mitad, los 12, los 6 voltios van aquí, ¿sí? Y los 6 voltios van ahí, en extremos de esta resistencia o en extremos de estas dos resistencias. Y nada, si sabemos la tensión, pues sabemos la intensidad. Y fíjate que este amperímetro y este amperímetro están midiendo la misma intensidad. Y están midiendo 6 partido de 20, ni más ni menos que 0,3 miliamperios. Bien, y otra pregunta, otra pregunta. ¿Qué ocurre si yo disminuyo esta resistencia? ¿Qué ocurre con este amperímetro, con este amperímetro y con esta tensión? Aumentan, disminuyen, ¿eh? Quiero que me digas esos tres. El amperímetro, pues me digas, aumenta, este disminuye, esta tensión aumenta. Bueno, lo que fuese. Pero hay que lo razonar. No puedes decir que aumenta sin saber por qué razón aumenta, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo razonamos esto, porque el nivel va subiendo. El nivel de dificultad va subiendo. Mira, si disminuye esta resistencia, está claro que esta rama va a tener menos resistencia que esta otra rama. Por lo tanto, por esta rama va a ir más intensidad que por esta. Es evidente. Ya, pero fíjate que al disminuir esta resistencia, la resistencia equivalente de todo esto va a disminuir. Va a disminuir. Y entonces, como disminuye esta resistencia, también disminuye esta tensión. Es decir, que aquí ya no vamos a tener 6 voltios, vamos a tener menos tensión. Repito, como esta resistencia me disminuye, aquí va menos tensión, aquí va más tensión, y al ir más tensión, la intensidad total, la intensidad I, es mayor que antes, ¿sí? Y esa intensidad, al ser mayor que antes, ahora le va a tocar ir por aquí más intensidad que por aquí, ¿vale? Más intensidad por aquí que por aquí. Y así vamos razonando todos estos conceptos que son básicos para luego, cuando tengamos circuitos más complejos, no tengamos estos problemas, ¿vale? Bien, podríamos seguir aquí poniendo más ejemplos, más problemas, más preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya tengo la cabeza echando humo. Y tú, yo creo que también. Así que, nada, en la próxima clase, más. Chao. Chao.